Un cordial saludo, mi nombre es Daniela Silva. Mi nombre es Atiame Almunacid. Y el día de hoy les vamos a presentar nuestra investigación titulada El comportamiento de las exportaciones del sector cafetero y cacautero de Santander desde el enfoque de la producción y la demanda en el marco del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Corea del Sur. Comencemos. Empecemos con la introducción. La presente investigación descriptiva en curso se refiere al comportamiento de las exportaciones del sector cafetero y cacautero de Santander desde el enfoque de la producción y la demanda en el marco del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Corea del Sur, partiendo desde un enfoque mixto y buscando ofrecer claridad sobre el estado actual de las exportaciones de café y cacao de Santander hacia Corea del Sur, además de las posibilidades o posibles oportunidades de crecimiento de estas exportaciones. Dentro del contenido de este artículo podrán encontrar el planteamiento del problema, el marco de referencia teórico, la metodología y el desarrollo. Demos inicio ahora al planteamiento del problema. Para ello nos hicimos la pregunta problematizadora sobre cuáles son las posibles oportunidades de crecimiento de las exportaciones de café y cacao en el Departamento de Santander desde el enfoque de la producción y la demanda en el marco del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Corea del Sur. Para ello desarrollamos un diagrama del árbol del problema en el que identificamos las tres principales causas con sus respectivas consecuencias. La primera causa es la falta de valor de marca. Esto hace referencia a cómo países como Suiza y Alemania nos llevan a la delantera a la hora de exportar el café y el cacao con el valor agregado. Después tenemos la falta de desarrollo tecnológico. Esto hace referencia a la falta de políticas públicas, acceso a financiamiento y recursos, además de la falta de cultura empresarial de innovación y de la participación del sector privado en la inversión e innovación. Por último tenemos la falta de inversión en infraestructura. Esto hace referencia a cómo la falta de tecnología afecta la calidad de los productos, también limita la capacidad de almacenamiento, la distribución y también disminuye la eficiencia y competitividad del sector. Pasemos ahora a las consecuencias. La primera es la ventaja de la competencia, es decir, que Colombia no recibe las mismas ganancias que otros países por las ventas de café, ya que estos le ponen un valor agregado, así como lo ve Suiza con la empresa Nestlé. Ahora, también nos genera limitación para competir en el mercado global, es decir, una limitación para que los productores de café y cacao puedan mejorar la calidad y la eficiencia de su producción, porque existe una falta de diversificación de la economía. Por otro lado, respecto a la infraestructura, elegimos la infraestructura de transporte. Y es que la red de carreteras en el país no está muy desarrollada, es decir, se encuentra bastante limitada y en mal estado. Esto genera que hayan retrasos en los tiempos de entrega y un aumento en los costos de transporte. Demos inicio ahora a la justificación de nuestra investigación, es decir, por qué estamos haciendo esta investigación. Para ello, hicimos dos aportes, el académico y el sectorial. Empecemos con el aporte académico. Primero, tenemos un análisis económico regional, es decir, analizar el comportamiento económico del sector, tanto cafetero como cacao en el departamento de Santander, y así hacer un estudio de las tendencias de producción y demanda, así como los factores que influyen en las exportaciones de esos sectores. Ahora, el impacto del Tratado de Libre Comercio, y es evaluar específicamente de qué manera el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Corea del Sur ha afectado las exportaciones del sector cafetero y cacautero en Santander. Y por último, los modelos de producción y demanda, es decir, contribuir al desarrollo y la mejora de modelos económicos en el ámbito del sector cafetero y cacautero, y es que este tipo de modelado puede ser muy valioso para poder prever cambios futuros, como los son cambios en la producción o cambios en la demanda. Pasando a aportes para los sectores, empezamos con la identificación de tendencias de producción y exportación. Con nuestra investigación, se puede analizar tendencias a largo plazo en la producción de café y cacao en Santander y su relación con las exportaciones. De esta manera, los productores y exportadores pueden ajustar sus estrategias para exportar. Ahora pasamos a la evaluación de la influencia del Tratado de Libre Comercio. Con esto, se puede responder preguntas como si ha habido cambios en la producción, la logística o el empleo debido a la creciente demanda externa. Comprender estos efectos puede ayudar a la planificación y el desarrollo económico regional. Por último, tenemos estrategias de diversificación y sostenibilidad. Con esto, se busca señalar la necesidad de prácticas sostenibles en la producción de café y cacao para cumplir con los estándares comerciales internacionales y garantizar la competitividad a largo plazo. Para justificar lo mencionado anteriormente, vamos a basarnos primero respecto al café en unos datos de la Cámara Directa, con datos del DANA y de la DIAN, que dice que las exportaciones de café en Santander suman un valor de 126 millones de dólares FOB y también que hay 19 empresas exportadoras de café en Santander, lo cual nos demuestra que es un sector bastante importante en la región. En el caso del cacao, Santander lidera con respecto a la producción de este bien, ya que ocupa el primer puesto, razón por la cual es importante encontrar no solo las oportunidades de crecimiento como departamento, sino especialmente buscar las oportunidades de exportación. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar de los objetivos. Nuestro objetivo general dice analizar el comportamiento de las exportaciones del sector cafetero y cacautero de Santander en el año 2022 desde el enfoque de la producción y la demanda en el marco del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Corea del Sur. Ya pasando a los objetivos específicos, el primero es diagnosticar el estado actual de las exportaciones de café y cacao del departamento de Santander hacia Corea del Sur en el año 2022. Identificar los beneficios que tiene el Tratado de Libre Comercio entre Corea del Sur y Colombia para el sector cafetero y cacautero en Santander y reconocer las posibles oportunidades de crecimiento de las exportaciones de café y cacao desde Santander hacia Corea del Sur. Ahora vamos a hablar de la metodología. Esta investigación parte desde un enfoque descriptivo mixto en el cual se analizan datos tanto cualitativos como cuantitativos en un rango de tiempo del año 2019 al año 2022. Basada en nuestro enfoque, la metodología utilizada fue de recolección de datos y revisión de literatura de diversas fuentes virtuales, siendo las más importantes páginas oficiales relacionadas con las exportaciones, tales como ProColombia, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Cámara de Comercio de Bucaramanga, el Observatorio de Complejidad Económica, Legiscomex, entre otros. Para el desarrollo del primer objetivo, se realizó una matriz del perfil competitivo de Santander en la exportación de café y cacao, tomando en cuenta las cinco fuerzas competitivas de Michael Eugene Porter. Se elaborará una matriz correspondiente a café y otra a cacao, teniendo en cuenta que la presente es una investigación en curso, actualmente se encuentran en los resultados de la respectiva al café y posteriormente se desarrollará la del cacao. Ahora les vamos a presentar los resultados de nuestro primer objetivo. En este diagrama plasmamos las cinco fuerzas de Porter basada en nuestra matriz para el café. Entonces, empezando por la rivalidad entre competidores, pudimos identificar que Santander cuenta con bastante competencia, especialmente por el departamento del Huila, que lidera en la producción de café. Por otro lado, Santander aún así cuenta con una alta capacidad de producción, aunque lo que es presencia en mercados internacionales, este sí es algo moderado, ya que Santander tiene presencia en siete países, siendo Estados Unidos el principal importador. Lo que es el poder de negociación de proveedores, Santander cuenta con una bastante variedad de proveedores. Pasando ahora al poder de negociación que tienen los compradores, el café como commodity tiene una variedad de oferentes con distintos precios y además una baja elasticidad de precio en mercados de alto ingreso. En la amenaza de productos sustitutos, el café resistente a amenazas de productos sustitutos y tiene una alta demanda a nivel mundial. Sin embargo, Nestlé reconoce que pueden ser sustitutos para personas con diferentes condiciones, por ejemplo, el té, la kombucha, entre otros, pero no es una competencia directa o una amenaza directa, ya que existen grandes diferencias. Respecto a la amenaza de nuevos competidores, es decir, las barreras de entrada identificadas, el café como commodity tiene escasas barreras de entrada y está sujeto a un descenso por competencia intensa en intercambio. Y el café como procesado tiene un mercado altamente competitivo con barreras de entrada exigentes. A continuación pueden encontrar las referencias. ¡Gracias!